En el transcurso del día de este miércoles se llevó a cabo una reunión entre trabajadores de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, aguas de Barranca Bermeja y el consorcio PETAR, con el fin de llegar a acuerdos ya que se encuentran en cese de actividades desde hace más de 15 días. Juan Carlos Aguilar, dirigente del abuso y quien hace acompañamiento a estas manifestaciones, afirmó que no se generó consenso. El día de hoy en el proyecto PETAR, los trabajadores después de recibir el informe del desarrollo de la reunión del día de ayer con el consorcio y con aguas de Barranca Bermeja y con algunos concejales que hicieron presencia, deciden suspender nuevamente labores porque la respuesta frente al requerimiento de ajuste salarial fue prácticamente negada. Al no generarse acuerdos por el reajuste de los salarios, afirman que continuarán en cese de actividades ya que señalan que no están las condiciones para ellos continuar. A pesar que Aguas de Barranca Bermeja había manifestado voluntad para buscar soluciones, lo limita a sus funciones como servidores públicos y además por ser dineros del Estado. Creemos que hace falta voluntad para considerar esta solicitud que es merecida para todos los trabajadores. Se espera que ante esta problemática se puedan generar los acuerdos necesarios que beneficien a las partes involucradas.